¿Cómo se sienten? Que un reportaje de este tipo y esta naturaleza y la gente que somos adultos, le ponemos el ejemplo a las nuevas generaciones. Que vengan todos a vacunarse, ¿no? Sí, que no se resistan. Si quieren que la humanidad siga y que los comercios y los niños lleguen adultos y tengan una carrera como nosotros, que nos preocupamos por todo, lo que sea salud. Que se vacunen. Que el movimiento que va a ser. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué dosis vienen? La segunda dosis. El segundo refuerzo. Oiga, pues ya para estar más protegidos, ¿no? Así es. La segunda dosis. La segunda dosis. Gracias.